Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar y debo decirle que Tony Raful escribe un artículo bastante bonito sobre Pedro Enríquez Ureña y la gallardía, la dignidad de este hombre que incluso está considerado el más grande intelectual de todos los tiempos que ha dado la República Dominicana humanista, un hombre que ha brillado que incluso grandes escritores se refieren a Pedro Enríquez Ureña y entonces Tony Raful hoy escribe un artículo bastante interesante sobre una discusión porque Pedro Enríquez Ureña al inicio de la dictadura de Rafael Trujillo Molina, Trujillo lo nombró superintendente de educación que era el cargo máximo que había en educación, no existía el ministerio de educación ni la secretaría de educación, ser intendente de educación era lo máximo que había, él era el líder de la educación pero cuando comenzó a ver que Trujillo iba a tomar un rumbo dictatorial represivo, Pedro Enríquez Ureña le renunció y se estableció en Argentina entonces el otro hermano de Pedro Enríquez Ureña más Enríquez Ureña, Trujillo lo nombró embajador en Argentina que era otro sólido intelectual y cuenta Tony Raful que la hija de Pedro Enríquez Ureña le contó por una versión que le dijo su madre que Pedro Enríquez Ureña en una visita que le hizo su hermano más Enríquez Ureña prácticamente lo echó de su casa lo votó y le dijo cuando tú vuelvas aquí si viene no me puede hablar de política mucho menos de Trujillo y bueno definitivamente pero otras cosas Pedro Enríquez Ureña le pidió a su esposa y a los familiares que estaban en el exilio porque se declaró exiliado que no quería si moría estando Trujillo vivo, estando Trujillo en el poder que lo enterraran en República Dominicana para que Trujillo no utilizara su cadáver, su muerte de la estatura de un hombre de esta categoría para comenzar a hacer alabanza falsa y a querer utilizarlo en su favor y Trujillo trató de convencer la viuda y convencer otros familiares para que trajeran los restos de Pedro Enríquez Ureña en tiempo de Trujillo y realmente después que Trujillo murió entonces fue que trajeron los restos y hoy descansan en el Panteón Nacional donde están los inmortales señores y Pepe Mujica que dirán alguna gente porque Pepe Mujica nadie puede sacarle nada en cara un hombre que duró casi 15 años preso guerrillero de primer orden en Uruguay un combatiente un presidente honesto un hombre sencillo un hombre austero que dio cátedra al mundo Pepe Mujica dice que Maduro es un dictador y que lo que hay en Venezuela es una dictadura entonces yo me gustaría algunos amigos que son que dirían de Pepe Mujica van a decir que es un reaccionario van a decir que está vendido al imperialismo porque no creo que se le ocurra a nadie míralo ahí por primera vez José Pepe Mujica afirmó que en Venezuela hay una dictadura un hombre de la estatura moral de Pepe Mujica que solamente otro ser humano se puede comparar a él Nelson Mandela un humanista un símbolo de la humanidad de modo que ese señor que nadie le puede regatear méritos acaba de decir que en Venezuela lo que hace es una dictadura y déjeme decirle coger y meter preso o inhabilitar un político de oposición independientemente que esa oposición sea de derecha o sea de lo que sea como que Danilo Medina aquí intentando reelegirse utilizando los poderes que tiene dijera que Luis Abinader no puede participar en las elecciones que Guillermo Moreno no puede participar esas son acciones dictatoriales y eso no lo puede negar nadie por más comunista que sea por más revolucionario que sea porque si usted acepta la regla de juego que tiene el sistema usted tiene que repetir esa regla de juego usted la aceptó ahora usted llegó por una revolución con las armas en la mano tipo Fidel Castro en Cuba y eso es otra 500 pero usted aceptó ir a unas elecciones con el sistema independiente incluso violando violando la misma constitución que usted ha establecido entonces por eso la situación de Venezuela independientemente a que el imperialismo norteamericano ha tomado medidas inusuales e incorrectas y que hay una oposición de derecha pero eso eso no es sonera de culpa Maduro vamos a estar claros en eso buena tarde buena buena Omar si mira tú tienes que investigar si estos labios le fueron a la boca a esos señores que salieron o es una noticia sensacionalista porque tú sabes que Clarín está controlado por la objeción más granja de España no esas son declaraciones de Pepe Mujica hay una manipulación y nada de eso ese es el pensamiento de Pepe Mujica que hay que tiene que decirle la verdad se lo dice y un hombre de una estatura eso no es verdad y que hay que cómo va a ser y que el imperialismo será uno estúpido pero hasta ese nivel no se puede llegar esas son declaraciones de Pepe Mujica y pero aunque no lo diga Pepe Mujica yo siempre esa es la contradicción que he tenido con el madurismo y con el mismo Daniel Ortega porque es que es que hay que ser coherente ah entonces yo critico a Danilo Medina porque quiere imponerse por la mala quiere imponerse por la mala en una reelección modificar la constitución y entonces aquellos que lo hacen entonces hay que celebrarlo no porque ahora Pepe Mujica no se le ocurrió en Uruguay modificar la constitución con una popularidad sobre 90% Pepe Mujica respetó los cánones porque él fue bajo ese esquema el frente amplio el frente amplio y Pepe Mujica fueron bajo ese esquema buena tarde si buena mira yo te voy a dar un dato de Venezuela mira en Venezuela se han celebrado 24 elecciones y Chabuio ha ganado 22 elecciones la última que se celebró fue en diciembre el día 20 de diciembre y Maduro ganó con un 68% de los votos entonces esta dictadura es diablo pero ¿y cómo tú me vas a decir cómo tú me vas a decir que Maduro ganó con un 78% por Dios pero no le digas eso pero no le digas eso a la gente que eso es manipulación pero ¿y cómo tú me vas a decir eso? pero ven acá pero tú no me digas eso que yo no soy un estúpido oye no me digas eso que yo no soy un estúpido no me digas eso que yo no soy un estúpido buena primo pero ven acá primo bien bien gracias primo un placer usted sabe tal vez cuánto cogió Maduro en Venezuela tal vez un 10% si un 100% y igual si eso es absurdo y la otra la simpatía con perdón primo la simpatía por una causa no me puede llevar a mí a yo coño quitar mi cerebro señores pero hasta ahí no se puede llegar la simpatía por una revolución no me puede llegar a mí a yo disque desconocer lo que son las realidades pero hasta ahí no se puede llegar pero estamos viendo esas realidades señores como vi yo dos venezolanas que se le ve se le ve feeling de camarera en un negocio señores y tres millones pero ven acá pero hasta ahí no se puede llegar pero el fanatismo no puede llevar a una gente a pensar absurdo porque yo tengo que tener cabeza propia y decir esto no es correcto o esto es correcto buena tarde primo si aquí hay mucho cerebro tapado primo porque vea cuando aquí se está pensando en leonel fernández con ese anillito que ese hombre tiene ahí este es un cerebro que hay vida rápido primo así mismo es primo eso es verdad eso es no 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 buena tarde se fue entonces este no hasta ahí no se puede llegar miren un joven dice que la dncd lo quiere obligar que venda droga en el seibo y ya son muchas las denuncias que hablan de eso de que precisamente la dncd utiliza muchísimo tipo de las drogas que ellos tienen almacenadas para ellos vender entonces quieren que los jóvenes los jóvenes las vendan hasta ahí no se puede llegar hasta ahí no se puede llegar entonces este una cosa zurda señor tenemos una llamada buena tarde buena tarde si un placer hermano el neto es amigo tuyo que te está hablando ah como está hermano está bien siempre veo tu programa un programa está bueno 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 a la orden a la orden porque tu haces un programa sin miedo a mi gusta la gente sin miedo oye tu sabes que yo te creo decir que siempre como tú son buenos comunicadores hay que pensar que en 20 años que ha tenido el PLD gobernando en este país que ya estamos cansados es mentira que que van a ofrecerle a este pueblo de San Francisco Macorís tanto que van como diputados senadores como decir Víctor Romero que proyecto de ley ha llevado a favor de nuestro pueblo de San Francisco Macorís quien diputado no están haciendo nada ninguno ni van a hacer nada ninguno porque ya ya yo no puedo ofrecer más porque en 20 años no han hecho nada aquí Macorís no han ofrecido nada ofreceros de aeropuerto lo negó veces aquí Macorís y no han hecho nada así mismo es ya tú lo dijiste todo así mismo es y las poquitas cosas que se han logrado las poquitas han sido a base de huelga y de protesta y de muchísima lucha es una realidad ellos no se conduelen de este pueblo es más aquí ni los funcionarios los presidentes ni Leonel ni Danilo los funcionarios de aquí lo han respetado nunca agencia de viajes feliz agencia de viajes feliz brindándole varios servicios importantes entre otros boletos aéreos reservaciones de hoteles nacionales e internacionales excursiones cruceros ferries citas consulares formularios agencia de viajes feliz ubicada en la 27 de febrero número 48 frente a frente al parque duarte bueno señores miren aquí tengo una nota de prensa una invitación muy importante dice aquí el patronato contra el cáncer del nordeste señor Omar Peralta a sus manos distinguido colaborador y amigo después de un cordial saludo me dirijo a usted para invitarle formalmente a la apertura de la semana del decimón quinto aniversario del instituto oncológico y de especialidades del nordeste el próximo jueves primero de agosto donde presentaremos formalmente las actividades correspondientes a este en esta actividad se realizará a partir de las 730 ante mirada junto a los miembros de la junta directiva donde analizaré realizaremos un recorrido dentro de las instalaciones y finalizará con un desayuno para los colaboradores y pacientes del hoy anticipándole lo más connotado éxito me suscribo con sentimiento de elevada estima y distinción con suma deferencia señora patria minaya presidenta del consejo directivo del oncológico como se conoce una llamada buenas tardes buena noche buena noche cómo está Omar bien bien gracias escuchándola mejor una amiga tuya de pontón Omar qué bien dígame oye Omar nosotros yo quiero que tú lo difunda por ahí por ese canal porque nosotros estamos pasando mucho trabajo tanto con la luz como con el agua y Napa manda a que den el agua a toda la persona y eso son a distinción del otro a que otro lo manda a que le den el agua y no dejan a la gente porque aquí en pontón no es que hay gente millonaria y tienen algunos yo soy una vieja enferma y sola que tengo sistemas pero a mí no me dan el agua vienen a darla al frente y a los lados para que a mí me dejan nosotros no tenemos agua ni luz nosotros no está llevando quien nos trajo esa es una distinción que hay una distinción grande y Napa manda que den el agua a todo el mundazo y ellos lo dan a quien le da la gana Omar que barbaridad Dios mío no lo lamento mucho lo lamento infinitamente esa situación lo lamento y vamos a luchar porque en todos los sectores que no está llegando el agua que son muchos tanto aquí en San Francisco de Macorís como en la misma Peña Pontón y otros sectores cercanos el agua no le está llegando a la gente el agua no le está llegando a la gente y los pueblos no pueden vivir sin agua entonces toda la otra semana ustedes vieron muchísimas llamadas de muchísimos sitios de sitios que tienen un mes 15 días 20 días que no le llegue el agua y entonces lo más penoso es que las autoridades no se conduelen de eso ni toman medidas de lugar pero y como puede un pueblo y entonces no reciben respuestas los funcionarios no hablan porque en vez de estar politiqueando y estar pensando en primaria los que están gobernando debieran darle respuesta a esos problemas ahorita salen con una carita de yo no fui a buscar votos y tienen este pueblo seco y no le dan respuesta no le dan solución a un problema que es de supervivencia señores porque ¿cómo se mantiene un pueblo sin agua? ¿cómo se mantiene? entonces ¿qué está haciendo INAPA? INAPA den la cara funcionarios den la cara y háblenle a este pueblo pero los grandes casos que ellos dan por respuesta el silencio interminable los pueblos mira viene una huelga en la otra semana después no están diciendo el gobierno y las autoridades porque se la están comprando independientemente de que esos grupos que no tienen fuerza y que muchas veces la gente se mete a huelga hasta por miedo porque les pueden romper y aparecen unos tigres pero caramba caramba den la cara denle la cara a este pueblo no se escondan ah no ellos ni nada dicen ellos lo que dicen es que la hagan la huelga pero el que pierde es el pueblo en definitiva porque muchas personas inocentes pueden pueden justamente fallecer ser herido ser apresado injustamente por la policía y entonces las propiedades que se que se se destruyen las pérdidas que produce una huelga pero entonces los funcionarios no hablan si le hacen una huelga y la huelga toma fuerza los únicos responsables son ellos porque ellos no hablan buena tarde buena bueno dígame dígame ah dígame la huelga adelante en las últimas semanas han pasado aquí como siete o ocho casos de dengue de dengue las autoridades de dengue de niños internos con dengue y las autoridades de salud pública no han hecho casos omisos a esas situaciones creo que es preocupante que en una comunidad aparezcan ya siete o ocho casos adiós pero eso para meterse aterrorizarse quisiéramos a través de tu programa hacerle un llamado a salud pública para que tomen medidas en ese en ese asunto porque creo que es algo ya que hay que ponerle atención claro y muchas gracias Omar no siempre es tuyo llámame cuantas veces hay algún problema en la yaguiza llámame no deje de llamarme y vamos a aprovechar que ya el doctor Peralta está aquí y vamos a hablar de salud para que el doctor Peralta casualmente se haga eco de esa denuncia y utilice los mecanismos que tiene a su favor para que también salud pública y las autoridades que tienen que ver con ese asunto de dengue vayan a auxilio porque ocho casos de dengue en una comunidad pequeña como la yaguiza es para uno además el doctor Peralta le va a hablar ya vamos con Consuelo ya de último buena tarde Consuelo sí buenas tardes Omar y buenas tardes a todos los televidentes tú decías hace un rato Omar que las autoridades hacen caso omiso cuando hay una huelga o cuando hay una protesta pero es que aquí hay un problema no pueden hacer caso mientras el PLD son dos gallos en una gallera aunque hay otros pero son Danilo y Leonel primero pero el caso no se queda ahí en el PRD está Miguel Vargas y Chaguido que dice que va a reacer a reestruturar el PRD por el PRM ya no solamente Hipólito y Abinader sino que hay también un chacho Wilton y ellos están y del Partido Reformista Amable formó otro Ito Bisonó tiene uno Chiqui Antun tiene otro entonces ellos están como el que está borracho en su círculo matándose por el poder así es para poder sacarnos a nosotros con lágrimas de sangre lo que producimos porque somos los de abajo los obreros los profesionales lo que llevamos adelante y ellos se aprovechan de eso entonces que ellos van a pensar de que falta una escuela de que falta un puente de que falta una carretera hacen el hallante en el ánimo de conseguir votos pero no real y efectivamente que sienten eso para que la población viva de una manera digna de una manera diferente de una manera más justa sino que ellos están en su en su mundo de querer el poder para seguir enriqueciéndose de manera ilícita gracias y escúchame no gracias gracias a ti consuelo siempre haciendo aporte y a propósito tú mencionaste un caso pero ya es mañana algo que yo vi que guido dijo de cómo operan esa mafia en el ministerio de obras públicas y obras mire mañana yo le voy a contar una cosa que yo me quedé en perplejo pero mañana yo le voy a contar vámonos a la pausa para venir a hablar de salud con el doctor Egal Peralta Yoni que ya está aquí adelante señor director doctor Gracias por ver el video.